Jerry Estrada habla acerca de lo que dijo Latin Lover en el podcast del vampiro canadiense referente a Conan. Entonces, pues en esa ocasión, el Conan es un cabillo hasta la fecha, y donde lo encuentre, le voy a dejar el cuello yo al Conan. ¿Estás oyendo, Conan? Cuando yo te encuentre, te voy a dar un batazo en la cabeza, cabeza de pollo. Tú lo vas a venir a, yo te dije una vez que tú eres un extranjero, y tú no vas a ir a México a querer mandar Ushuaqar a los mexicanos. Para eso soy yo. Eso es para ti, Conan. Respecto a lo que Latin Lover dijo, que este hombre siempre lo traía a carrera, tú no vas a latir, a mucha gente, era una gente brillosa, problemático, un extranjero, que yo no sé. Yo estuve mucho más a punto de votar a Conan, y yo te hice llorar muchas veces, cabeza de pollo. Recuerda que lo importante es tu opinión, así que déjame qué opinas en los comentarios.